Les he conseguido una curiosidad en este festival de Orquídea, donde los cultivadores muestran algunos de sus secretos y es colocar bolsitas de fertilizantes colgando en la parte basal del tallo, aquí vemos en una planta, allá tenemos en otra planta, y las bolsitas las venden ya en mallas por separado con un nylon que uno puede colgar, y en este caso se trata de un 14-4-14, 14% de nitrógeno, 4% de fósforo y 14% de potasio. Este es un fertilizante que con el riego va a hacer de liberación lenta, cae al sustrato y aparte puede también ser absorbido por las raíces que estén dentro del sustrato. El fertilizante o abono granulado está equilibrado con nitrógeno, fósforo y potasio, recubiertos de una resina porosa y que contiene todos los macroelementos y microelementos necesarios para el crecimiento de tu orquídea. Los gránulos miden entre 3 y 5 milímetros. Una vez que se aplica el riego, aumenta la presión interna de cada gránulo de fertilizante y esta presión hace que se libere el abono de una forma constante dependiendo de la temperatura. Debido a que el fertilizante en gránulo es de liberación lenta, no hace falta triturarlo o romperlo, por lo que los saquitos, como se muestra en este video, son ideales. Se trata de un perlado que dura hasta 180 días después de la aplicación de efectividad. Este es un 16, 9, 12. 16 para nitrógeno, 9 para fósforo y 12 para potasio. Se aplica cuando la orquídea está dentro de la casa cada 6 meses, una cucharada por cada 4 pulgadas de diámetro de pote cada 6 meses. Y si fuera para otra planta se aplica el triple de la cantidad. Y este sería un 16, 5, 11. Es un bajo en fósforo similar al Michigan State Formula y es 16 de nitrógeno, 5 por ciento de fósforo y 11 de potasio. Les tengo más información sobre colocar el fertilizante en la base de la planta. Cuando se procede a regar, se humedece la bolsita y ese fertilizante va a ir cayendo hacia las raíces donde va a ser absorbido. Esta bolita puede durar unos 6 meses y aquí la tengo colocada en una banda de tamaño inmenso. Tiene unas cuantas flores. Esto ha sido todo en este video de fertilizantes y curiosidades para hacer que tus orquídeas crezcan de una manera más frondosa y te den muchas más flores. Te espero en un próximo video. ¡Chao!